La Policía de Migración detuvo a una persona costarricense de apellidos Villalobos Carrillo por el delito de tráfico ilícito de migrantes, al ser detectado transportando a cuatro personas extranjeras quienes se habrían ingresado de forma irregular al país, esto en el kilómetro 37 de Golfito, en la frontera sur. Tras una alerta y vigilancia policial, se intersecta a un vehículo transportando a las personas extranjeras exaregionales. El mismo se da la fuga a alta velocidad en dirección a Palmar Norte, al cual se le da seguimiento por lo que se coordina con fuerza pública para ubicar un retén de carretera en el sector del Hospital Tomás Casa, donde se logra intersectar y detener al costarricense. El detenido de apellidos Villalobos es puesto a la orden de la Fiscalía de Ciudad Cortés por el delito de tráfico ilícito de migrantes, así como a tres de las personas extranjeras en calidad de testigos y personas objeto del delito. Gracias por ver el video.